¡Suscríbete! Vamos a ir a Nürburgring GP, vamos a poner precisamente mediodía y nos vamos a coger el coche de los dólares de cabeza, el Formula 1 de Lewis Hamilton, el que han metido en la última actualización o en la penúltima actualización y vamos a conducir con mando. A ver, tengo que decir varias cosas a todo esto, la primera, creo que no he usado para conducir en Gran Turismo Sport del mando nunca, creo que nunca, si me paro a pensar ahora mismo no caigo, si lo he hecho alguna vez ha sido como mucho una, pero vamos que no estoy para nada acostumbrado a manejar coches con mando fuera de lo que es The Crew o Need for Speed, pero vamos, Gran Turismo absolutamente nada. Y además voy a usar la cámara exterior, la cámara en tercera persona, que algunos también me habéis dicho que la use, así que va a ser la que use, pero lo primero voy a mirar en... ¿Dónde es? No, aquí tiene que haber, aquí en opciones, porque no me salen los controles, la verdad. Vamos a ver, aquí mando inalámbrico, reducir marcha en el cuadrado, subir marcha en la X, vale. Perfecto, venga, suficiente con eso, voy a jugar en modo manual los cambios y sin control de tracción ni nada. Y decir eso, que tampoco estoy para nada acostumbrado... A ver, a ver si cambia la cámara... No, no, vale, vale, espera, 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 estaba cambiando la cámara, un segundo, un segundo, dame tiempo, dame tiempo, por favor, espera. A ver, madre mía, espera, 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 espera. Vale, esto no lo he visto, eh, venga, vamos allá. ¡Madre de Dios! ¿Qué pasa aquí? Vamos ahí. Vale. Vale. Lo que más difícil veo es poder hacer una aceleración, por decirlo de alguna manera, progresiva. ¡No, no! No, 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 que se me ha olvidado pisar el freno. O pulsar, o lo que se diga. Vale, me voy largo otra vez, vale. Aquí no pasa nada, venga, esto no pasa... ¡Hostia, tú! ¡Madre de Dios! Vale. A ver si me acuerdo de frenar. Bueno, muy pronto, pero... Eso es. ¡No! ¡Hostias, tío! ¿Qué pasa aquí? ¡Qué locura esto con mando, ¿no? A ver. Buah, es que además, con esta cámara no... ¡No me las arreglo nada bien, eh! Estoy muy, muy acostumbrado a la primera persona. Bueno, mira el drift. Incluso en los juegos arcade juego en primera persona y no estoy nada acostumbrado a esto. Vale. Buah, estoy aquí súper cerrado. Es que no me hago, no me hago ello, no me hago ello. Vale, venga. Vamos ahí. No, no, no. Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Oh, Dios! ¡No! Joder, macho, para hacer esto... Yo no sé en qué momento se me ha ocurrido a mí hacer este... Este vídeo. De verdad. Madre mía, sí. La hostia puta, tú. Javi, Fabio y sus ideas. Sus brillantes ideas. Y además de lunes. Esto de lunes. Vale, vamos. Calmo. Es que hasta que no le pille el punto a... A ver, un momento, eh. Vale, bueno. Despacito, despacito. Vamos a ir. Me parece muy difícil dar giros pequeños. En todo momento estoy dándole al joystick hasta el final. Entonces hago giros completos y eso me hace trompear muchísimo. Adiós otra vez. No, no, quieto, por favor. Respétame un poco. Respétame un poco, por favor. Vale. Mejor, 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 mejor. Vale. Ese es el tema. Intentar hacer aceleraciones... Pisando... O pulsando. Joder, con el pisando. Pulsando el R2. A medio gas. Porque, claro, al pulsarlo por completo... Pasa lo que pasa. Vale. Que cojo mucha aceleración y trompeo muy fácil. Vale. Oye, que no voy tan mal, eh. Espérate que... Espérate que completamos una vuelta. Vale. Ojo aquí, eh. Vale. No, no, no. No, espera, espera, espera. Quieto, quieto, quieto. ¡Me cago en todo! ¡No, no! ¡Uh! ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, no voy a parar ni a mirar la hora. No sé cuánto tiempo llevo aquí ya. ¡Madre mía, tú! Vale. A ver. Vale, mejor el giro. Es que tengo un miedo. A pulsar el acelerador. Del todo. No. ¿Qué? Pero estate quieto, hombre. Pero... A ver. Calma. Completamos vueltas. Es que quiero completar una vuelta, al menos. Por lo menos una... Una vuelta. ¡Una vuelta! Pero, tío... ¿Tienes algo en mi contra? Hostia, tío. Bueno, pues esta vuelta la completo... Bueno, pues... Vale. Pues no. De verdad. Hasta que no haga una vuelta entera. Sin fallos. Sin... Sin... Sin trompear. O sin que me recoloque el coche. No. Es que no paro, de verdad. Me da igual que el tiempo sea bueno, mal... Es que me da igual todo. Ya es... Es ya un reto personal ya. Hacer una vuelta completa sin... Sin trompear ni... Ni cosas raras. Vale. No. Que te quedes en la pista. Por favor. Vale. Joder, como me sudan las manos ahora mismo. Vale. Cuidado ahí. Vale. Bien. Cuidado aquí. Esto yo creo con volante... Sí, vamos. Creo, ¿no? Esto con volante se puede hacer a fondo con el mando. Ni me arriesgo, la verdad. Vale. Aguanta, por Dios. ¡No! Por fin. ¡Por fin! Bueno, pues... A ver. Vamos a intentar hacer otra. Va, va, va. A ver si mejoro el tiempo que... No, pues igual no, ¿no? Madre de Dios, qué cosa, tío. En serio. Vale. Calma aquí. Voy a dar otra vueltita más y mientras tanto voy a decir un poco lo que me ha parecido esto. Al margen de que, a ver, claro, está claro, no estoy ni de usar esta cámara, ni de usar mando, ni nada de eso. Y además he pillado, para hacer esto, el coche más cabroncete, sin control de tracción, que como me decís muchos de los que usáis mando, este coche lo tenéis que llevar usando control de tracción. A ver, no os queda otra. No os queda otra. Pero... Pero... Pero me parece... Con mando, de verdad, me parece una auténtica tortura, al menos sin el control de tracción, es súper difícil, la verdad. Así que, mi más sincera admiración... No he frenado mucho. Estaba intentando mejorar el tiempo, pero ya me ha cogido el fantasma. No sé, pues quiero llegar antes que él... ¡Por huevos! No. ¡Buf! De verdad. Lo dejo aquí. Lo dejo aquí, de verdad. Llevo un montonazo de rato aquí. Y es súper frustrante, de verdad. Así que, de verdad, mi más sincera admiración a todos los que hayáis manejado este coche con mando y lo hayáis conseguido hacer bien. Me parece súper difícil. Así que, todos los que me queréis ver manejar el Fórmula 1 con mando, ya está. Ahí lo tenéis. He hecho una vuelta limpia de... 20, por lo menos. Así que, me conformo con eso. Nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Que, por lo menos, paséis un buen rato viéndolo. No como el que he pasado yo. Un saludo a todos, gente. Suscribíos si no lo estáis, eh. Para más tonterías como esta. Chao, chao.